Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Hey Macarena, hey Macarena, hey put the chopper on the nigga turn into a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Hey Macarena, Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga turn into a sprinter Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Put the chopper on the nigga turn to a Sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga turn to a Sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Put the chopper on the nigga turn to a Sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga turn to a Sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Put the chopper on the nigga turn him to a Sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga turn him to a Sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena Put the chopper on the nigga turn him to a Sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena Put the chopper on the nigga turn him to a Sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena Put the chopper on the nigga turn to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena Put the chopper on the nigga turn to a sprinter dale a tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena lady dale a tu cuerpo alegría macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Put the chopper on the nigga turn him to a Sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga turn him to a Sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Put the chopper on the nigga turn to a Sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga turn to a Sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Put the chopper on the nigga turn him to a Sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga turn him to a Sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Put the chopper on the nigga turn to a Sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga turn to a Sprinter